Bueno, y aquí me voy a detener un momento sobre esta nueva burla, que esta es una cadena de burlas, pero esta es una burla realmente con afrenta al país, a las leyes, a la ciudadanía que se conmovió en cierto momento por el estado de salud de Alberto Fujimori, quien dijo que no quería morir en la cárcel, el fundamento, el argumento del indulto a Alberto Fujimori era que tenía un cáncer terminal, que su vida estaba en los descuentos, que su gravísimo estado de salud hacía poco humanitario que permanezca en una cárcel y que había que enviarlo a su domicilio, por lo menos. Entonces, indulto no es sinónimo de amnistía, no es sinónimo de perdón, el indulto es una concesión por una razón humanitaria a una persona por razones humanitarias, es decir, por ejemplo, un gravísimo estado de salud. Pero, ¿dónde han visto un enfermo terminal que está en los descuentos de su vida postulando a la presidencia de la república? ¿Cómo es eso? O sea que, tendríamos nuevamente el escenario que postula una persona a la presidencia y, como está en los descuentos de su vida, ¿no? Nos deja, pues, a los meses y ya habría que tener esa previsión de tener un vicepresidente, por eso es que se especuló que sería Keiko Fujimori la primera vicepresidenta para ella asumir el poder en caso de que falte Alberto Fujimori. Si hubiera sido cierto esta gravedad en su estado de salud, pero no, ella dice, no, yo no postularía en la misma plancha, no dejo a él que sea presidente. Entonces, esos diagnósticos médicos, esa preocupación, esos llantos, esas declaraciones desgarradoras sobre no morir en la cárcel, ¿qué eran? ¿Lo mismo que cuando no se presentó al debate con Mario Vargas Llosa dijo que es porque había comido bacalao y le había caído mal? ¿O cuando dijo que iba a representar al Perú a la PEC en Brunei y desvió el avión a Japón para refugiarse allí y a todo el país nos mintió diciendo que iba a una conferencia y volvía y fugó? ¿Cómo? ¿Cómo? Es decir, hasta cuándo nos van a ver la cara y los ciudadanos vamos a tolerar estos engaños desvergonzados, ¿no? Y el sistema, ¿por qué no hace nada? O sea, si yo digo, los niños que están en el colegio, dicen a la maestra que tienen dolor de estómago y se tienen que ir a su casa y las exime de la clase porque tienen dolor de estómago, ¿no? El niño, bueno, hay que dejarlo, tiene dolor de estómago, no puede estar en la clase. Y luego sale el maestro y el niño está jugando fútbol en el parque y comiendo helado y hamburguesa, o sea que su dolor de estómago era mentira. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se le premia, se le dice, no vengas toda la semana a la escuela porque veo que estás disfrutando tu hamburguesa, tu helado, jugar fútbol, hazlo. Entonces, engaña a un país entero y luego que postule, sí, que postule y gane el mentiroso, el pillo, el cínico. Pero, ¿ese es el país que somos? Pensemos los ciudadanos y todas las autoridades, ¿qué lección le estamos dando a nuestra niñez y nuestra juventud y a toda la clase política? ¿Por qué nos extrañaríamos que cada vez haya políticos más sinvergüenzas que otros? Y este mal ejemplo ha cundido, porque ayer en la audiencia de Alejandro Toledo, acusaba de recibir más de 30 millones de dólares de Odebrecht para darles de manera tramposa la concesión de la carretera interoceánica sur que costó millones de millones y que no sirve para lo que se planificó. Sí sirvió para que él recibiera 30 millones de dólares, ¿no? De dólares. De coima. Solo por esa obra. 30 millones de dólares. Y bueno, ayer Alejandro Toledo salió en la audiencia, están las imágenes en el búho, donde quieran, pueden buscarla, donde dice, señora juez, señora juez, estoy muy enfermo. Por favor, por favor, llévenme a un hospital ahora mismo. Y ahora, la jueza, inmediatamente, puede retirarse, a que la auxilen, llévenlos, sí, que se vaya de la audiencia. Bueno, los médicos que lo vieron dijeron que no tenía nada. Y estaba en el INPE, no fue necesario llevarlo ni siquiera a una aposta. Tenía todos sus signos vitales, normales, no tenía ninguna urgencia, ni mucho menos una emergencia. Estamos acostumbrados a los shows de Toledo, por otro lado, ¿no? Pero eso debería de ser una sanción. Y lo de Fujimori, más todavía. Y que no se les ocurra premiarlo con su voto. Porque entonces estamos perdidos. No tendríamos ninguna autoridad moral para decirles a los niños, a los jóvenes, a los futuros políticos, que es correcto y que no lo es, y por qué se deben castigar las conductas, las malas conductas y premiar las buenas. Esto ya es el contrasentido total. Ya no hay acá una mínima, un mínimo estándar de principios, de integridad, de moralidad. Estamos hablando de Alberto Fujimori, ex presidente por 10 años. De Alejandro Toledo, ex presidente por 5 años. Y luego Alan García, ex presidente por 10 años en total. ¿Qué? Como lección ética dejó una carta donde les dice, les dejo, donde dice, al Perú le dice, ¿no? Les dejo mi cuerpo en señal de mi desprecio. Por Dios. Esa es nuestra clase política. Debemos poner punto final a esto. Depende de los ciudadanos únicamente. Así que, muchas gracias. Gracias.